¡Muy buenas familia! Aquí vuestro nombre, Pac Fernández, y bienvenidos a 7 Days to Die, War of the Walkers. ¡Sí amigos! Seguimos con la aventura impresionante y a ver qué tal nos va. Pues nada, vamos a cambiar la misión que tenemos, la de cuero, que obviamente no vamos a hacer de momento, y vamos a hacer nivel 1 despejado, 500 metros, estamos a 77, tenemos comida y tenemos de todo. Y vamos bien, no he podido averiguar cómo cambiar la mierda de lo de las teclitas, o sea que cuando nos persigue un feral vayamos corriendo y necesite cambiar rápido de arma o algo así. Mierda para mí. Tendré que acostumbrarme a hacerlo con la ruedecita mientras no doy con la tecla, tiene que poder ser, de hecho he mirado algún, he buscado en Google y eso, y te dice que se hace de una manera, pero he probado y no funciona. Así que una puta mierda. Pero bueno, ya como es de día, obviamente vamos a empezar a hacer las misioncitas. Pillamos todo el buen material y lo aprendemos. Me he traído por aquí, por cierto, más mods. No sé si tendré espacio para ponerlo en ninguno, no sé, de hecho no sé ni para qué coño me he traído esta mierda, pero bueno, así vamos gastando espacio de inventario como buen imbécil, ¿no? Claro, hombre, es lo suyo. Así que nada, bicicletita. Así, cada vez que voy con la bicicleta me siento pancho de verano azul, pero sin ser politoxicómano, ¿verdad? Perdón, hay que ver, ¿eh? Bueno, venga, vámonos para la misióncita. A ver, ¿qué hay aquí? Frescura. Y más frescura. Bueno, ahora supuestamente somos un poquito más diéstoros ya con los puñetazos. Vamos a ponerlo a prueba, eso sí. Oye, también nos podríamos hacer una escopeta de... de estas de tieso, ¿no? Hostia, me he dejado todas las flechas en la base. Toma. Madre mía, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Qué frescurón. Vamos a probar el rifle también, ¿por qué no? Toma. Eso ya no le ha hecho tanto daño, ¿verdad? Se murió. Se ve que el tiro... algo le ha hecho. Venga, vamos a probar a ver. Toma. Tenemos también lo de pegar puñetazos más rápido. Lo que pasa es que es solo un punto. Vaya. Ella los pega más rápido que yo, ¿eh? Mi amiga Darlene me ha pegado un puñetazo que me ha puesto a bailar. A ver, ¿qué tenemos aquí? Aparte de... de dos guarritos... Hostia, qué maravilla. Muy bien. De momento, mis puños no son tan rápidos como se quiere creer él. Desgraciadamente. Pero bueno, va bien. Ya me he llevado un buen piñazo, ¿eh? De entrada. Ahí está. Los puños ahí con la derecha siempre banto crema. Bueno, ya empieza a pegar esto fuerte. Ya se empieza a notar el... Uy. Ya se empieza a notar la frescurita. Venga, niña putrefacta. Otra vez le he tirado el cuello de la hostia que le he dado. Vamos. Faced Weapon Level Increased. No tengo ni idea de en qué... O sea, no tengo ni puta idea de en qué consiste la subida de nivel. Obviamente, digo yo, ¿no? Que será para pegar más fuerte, ¿no? No tengo ni idea. O sea, él... O sea, que ya no va con los puntos. O sea, no entiendo nada. Pero bueno. Supongo que sí. Que será como un juego de rol. Que repitiendo una acción la vamos haciendo mejor. Cada vez más y más, ¿no? Bueno, pues la misión ya está hecha. Voy a echar un vistacillo de todas formas por si hemos dejado alguna cosita. Es que estos POIs que hay del... Que son modificados. Pues no... Algunas no tienen el lutardo. Mira, tienen alguna cosita escondida, pero no traen el típico lutardo del vanilla, ¿no? El lután paloto bueno. Pues venga. Vámonos. Todavía ni ha abierto el vendedor y ya hemos terminado la misión. Hostia, vamos. Súper crema. Venga, pues vamos para allá. Pues ya estamos aquí a las 6 menos 5. Y efectivamente, el vendedor está abierto 24-7. Está abierto todo el día. No sabía yo eso. Bueno, pues nada. Dual Books Feral Damage. No sé qué es esto. Lee este libro para darte un 10% de bonus de daño a ferales. Prefiero las bombas de tubo ahora mismo, sinceramente. Seguro que son la polla, pero tal. Bueno, luego tenemos bicicleta, que ya tengo una, no necesito eso. Tenemos el conjunto de escopeta de tubería, que es para ti. No quiero eso. Y dos filtros de agua, que yo creo que va a ser ahora... A ver, agua no, tampoco es que haga falta, pero bueno, me voy a quedar con los filtros y ya está. Trabajo. El que llevo aquí debajo. Bueno, pues como es normal, como pasa siempre, no se renueva las misiones. Y ahora voy a tener yo que salir y volver a entrar para que las misiones aparezcan ya de tier 2, lo cual es una fucking mierda. Pero que por otro lado estamos acostumbrados a que esto sea así. Pues nada, lo voy a hacer, ¿vale? Bueno, día 3. Trabajo. Y ya tenemos aquí los tier 2. Eliminar infectación. Restaurar potencia. No tiene tu fe, madre mía. Restaurar potencia, dice este. Claro, claro. Bueno, tenemos de infectación a 200 metros. Puede ser divertido esto. Y peligroso también. Mañana cambian el loot, pero el tío tiene aquí a la venta un montón de balas. Que este que está aquí... Bueno, espérate, que esta no es la mía, ¿no? Uy, cuidado. Cuidado, cuidado que he estado a punto de comprar balas que no son las mías, tío. Oh, shit. Esta sí, ¿no? O tampoco. Pero cuántos... No, tampoco. ¿Cuántos tipos de munición hay, coño? Pues sí, amigos. Parece que tenemos un montón de municiones diferentes, pero mira, he comprado. Y ahora sí podemos ya ir con un poquito más de... Con la cabeza más alta, ¿no? Ahora si nos viene un feral, nos podemos defender. Y... Y bueno, ahora que teman ellos. Ahora son ellos los que tienen que temerme a mí. No tengo yo fe, ¿verdad? Toma. No tengo yo fe. Bueno, pues nada. Prowling Pit. Prowling Pit. Empiezan... Empezamos el tier 2. No sé si... Este garito lo hemos hecho ya. Yo sé que como es mi festación, te ponen un tier 1 y hay más zombies. Ya lo sé, pero... Me suena que estaba aquí. Eh... Pero se ve que no, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hombre, que sí. Que sí. Venga. Pues para adentro. Empezamos. Deseadme suerte, familia. Deseadme suerte. Vamos a ver. No creo que pase nada, porque aquí vamos ya... Estos son unos psicópatas. Todo el mundo lo sabe. No hay ferales de momento, ¿no? Si no hay ferales, nos llevamos bien. Me encanta que se caiga así. ¡Al suelo! Mira, ¿sabéis qué os digo? Que el palo este de mierda se va a la puta ya, ¿vale? Con perdón. Quito el mod y me lo cargo. Ya no quiero palo. Ya no quiero yo el palo. El palo ya para el que lo quiera. Ya voy ahí con mis puñetazos. Y ni siquiera he guardado el loot, ¿eh? Hemos venido aquí a... A lo que dé. Oye, por cierto... A ver. Eh. Hostia, me había parecido escuchar algo, coño. Vale, perfecto. Ya tengo un poquito de cuero para reparar el... El arma de manos que no sé si tendremos por ahí. Ahora veremos. Ok. Eh, cabrón. Ha hecho como si es que se caía pero no se ha caído. Eso no está bonito, ¿eh? Me has engañado. Toma. Bueno. Bueno, qué bonito ha estado eso. Mmm. Ups. Una fratelli. Te apuñalo. Uy. Uy, hostia. Es que tarda en cambiar un poquito más de los que a mí me gustaría. Mama gorda. ¿Y por qué no la mato a tiros, tío? Es que en verdad esta es más dura que... No vas tú para matar a esta a no ser que salte un crítico que le reviente la cabeza o algo. Cuando se cae está guay porque la puedo reventar a hostias. Ah, y se rompió. Arreglado. Eh... Reparar. Y ya lo tenemos como nuevo. Vamos a probar. A ver. ¿Eh? ¿Qué suena? Ah, la plantada. Ah, mira, mira. Un papa frita aquí arriba. A ver si le... Hostia, es un leñador, ¿eh? Cabrón. Hostia, qué porrazo me ha pegado el cabrón, tío. Qué hijo de puta. Vaya hostia. Menos mal que no me ha quitado mucha vida. Pero me ha dado una buena, ¿eh? Eres un poco pequeñito para ser un leñador, ¿eh? O yo soy muy grande o tú eres un leñador pequeñito. Un leñador enano. Disculpa. Persona pequeña. Persona pequeña. A ver. Refrescos por aquí. Café. Y nada. Por eso digo, lo de los filtros no sé si vamos a necesitar demasiado, ¿eh? porque... nos sale mucha, mucha agua. Scavenging. Scavenging. Level up. Bech. Bech. Level up, Bech. Ya del tirón. Ok. Vamos para arriba. ¡Hostia! Un mini, un mini feral. Pero mini, mini. Eso sí, hay que temerle igual, ¿eh? Que la hostia te las pega... Bueno, me ha dejado fino, de hecho. Hay por aquí y aquí. Vale, me he cagado, ¿eh? Así que vamos a esperar a que venga. Es un mini feral. ¿Dónde está el mini feral, tú? Estoy todo cagado, a ver si... Estoy todo iñado de que venga y me... Y me descuajaringue. Ese no es feral, ¿eh? Pero ese no era. Era uno chiquitito. Era un Juanca chiquitito. ¡Eh! Ahí está. Seguro que es ese. Míralo, ya viene corriendo como un cabrón. ¡Abrón! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Otra vez descargado, tío! ¡Pero por qué! ¿Por qué soy gilipollas, tío? Hombre, tampoco... Tampoco me hubiera salvado, seguramente. Pero por lo menos hubiera tenido una oportunidad. ¡Coño! Joder, macho. Así no, ¿eh? Madre mía, dos muertes seguidas ya, tío. Ya me está tocando los cojones esto. Claro, es un feral, aunque sea chico... ¡Hostia! ¡Mira, mira qué gallina! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hostia! Madre mía, el virus, ¿eh? El virus zombi la que ha liado, ¿eh? Madre mía, el virus zombi la que ha liado. Eh... Pues sí. Es un señor pequeñito, pero pega como uno grande. Y... Y yo soy igual de idiota que siempre. Porque... Me he quedado sin munición... Por gilipollas. O sea, no tiene otro nombre. Sí, amigos. Misión fallida. Ahora... Otra vez... Ya van dos. Y lo peor, la muerte. De puta madre, ¿eh? Y eso de ir con las armas descargadas. Bueno, eso es top notch. A ver, primero hemos apuntado desde la cadera y no veas tú cómo se mueve esto. O sea, desde la cadera, no. Al revés. He apuntado... Le he dado a apuntar con el botón derecho. Y... Hostia, yo creo que no le he dado ni una bala. Más o menos, ¿eh? Creo que no le he dado ni una bala al Minijuanca. Y... Y ya me había dejado bien tocado. Pues me ha reventado. Hostia, pues... Uff. No sé, ¿eh? Es lo que decía antes. Muy prontito los ferales y todo, ¿eh? Está bien que nos den... Joder, bueno, vamos a tener que ir bastante... Con bastante... Calma. Es que... A ver, voy a entrar por el tema del loot que haya podido quedar. Pero por otro lado, igual no es buena idea teniendo un puto feral ahí que me acaba de matar. ¿Vale? Igual no es buena idea. Pero... Pero ahí estoy subiendo. Decía mientras subía las escaleras, ¿no? Dijo mientras subía las putas escaleras. Ahí está. Ahora es grande. Ahora no es ni chico. Ahora ya es grande. Pero bueno, ahora sí nos esperábamos algo así. Es que me ha pegado un porrazo que me ha dejado... Que me ha puesto a bailar. Bueno, pues cabeza reventadita. Claro, el otro como era más pequeñito, pues costaba más darle también, ¿no? Claro, eso será. Bueno, hemos subido de nivel y hemos conseguido terminar una misión de zombie hunting. Pues muy bien. ¿Qué haces ahí agachado, tío? Te lo estoy diciendo. Hombre, si es que eso no... Eso no está bonito, hombre. Yo creo que este ya no... Me da a mí que este no lo cuenta ya. Bueno, merece la pena el riesgo porque es verdad que es una misión de infectación. Por tanto, tenemos caja de munición. Que esto siempre está bien. Oh, y encima con un montón de balas de las mías. Muy, muy bien. Ha merecido la pena completamente. Ha merecido la pena al 100%. Te estás sobreforzando. Ya, pero yo soy así. Yo no soy el arquetípico andaluz de señor así vago. No, yo madrugo, madrugo y ya está. Lo único que hago así que se sale del estereotipo es madrugar, pero luego las siestas y tal lo llevo igual, la verdad. Doblo el lomo poco. Pero bueno, comparado con otros, soy un currante de primera. Bueno, me voy. Me voy. Vámonos de aquí. Ha sido una mierda, pero por lo menos me he llevado al loot. Hostia la puta. Que no quiero esto, coño. Menos mal que no se rompen las ganzúas, ¿no? Cuando le doy a... Creo que no. Había... No recuerdo, pero había una... No sé si era un modo o si era algo así, que cuando usábamos el... Le daba y abría. Si le dabas a escape, se rompía la ganzúa. La perdías, vaya. Era totalmente... Totalmente gratuito eso. Pero bueno. Mucho mejor. Pues nada, familia. Vámonos para hablar con el bueno de Huge. Tengo que soltar loot también, ¿eh? Pero bueno. Vamos a hablar otra vez para pillar otra misión. Son las 10 de la mañana. Nos da tiempo a hacer cositas hoy. Este tío, ¿por qué no tiene puertas en... En todos los lados del negocio? Como un... Lo que sé. Como un corte inglés, ¿no? ¿Por qué no? Trader Huge. Que me han matado por tu culpa, además, tío. Bueno, la siguiente misión de Zombie Hunting es... 80 zombies. Eso lo vamos a hacer en nada, en un ratito. Bueno. Infestación otra vez. Voy a hacer infestación porque ya sabemos que con el tema de la munición son las que merecen la pena. ¿Vale? Vamos a soltar el loot también en las cajitas de casa. Bueno, casa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Ah, y hay que acordarse de prepararse para la horda también porque... Porque las hordas no vienen cada 7 días, ¿vale? Si no me equivoco, son cada 5 días. O sea que... Hay que prepararse también para... Para la primera horda. Creo que las he puesto cada 5 días. So... Pues ya sabemos. Venga. Dejamos por aquí el loot de... Todo lo que hemos pillado. Hemos subido atletismo. Athletics level... Whatever. Y vamos a ir soltando... Bueno, esto no. Estas cosas se leen. Hasta repetido y todo. Ya... A lo loco. El botiquín me lo llevo por lo que pueda pasar. Y el resto de mierda, pues nada. Le damos aquí a ordenar. El kit de reparación... La verdad no tengo muy claro por qué... Por qué me llevo esto, pero... Seguro que para algo sirve. Vale. Me voy a llevar las 7 flechitas. Tenemos bastantes balas. Esto lo vamos a poner aquí en el cinturón. Que no viene mal. Y ya está, ¿no? Yo creo que lo demás... Vamos, bien del tirón. Bueno. Vámonos. Me gusta no tocar ni suelo, ¿eh? Hostia, espérate. Dame un segundo. Dame un segundo que... Yo es que tengo un problemilla... Y... Vale, vale. Ya entiendo, ya entiendo. Creo que empiezo a entender el sistemita de... A ver. No, tío. Por el tema de mi daltonismo no veo bien la barra de... La barra aquí sí la veo perfectamente, pero aquí no. Aquí la ponen de un color que no... Y no sé por qué. Ah, porque es de nivel 3. O sea, cada nivel tiene un color las barras. No entiendo por qué hacen eso, pero bueno. Bueno. ¿Qué necesidad había, no? ¿Qué necesidad había? Bueno, vamos a hacer otra misión de infestación, pero esta vez, pues, tomándola mucho más en serio. De hecho, a partir de ahora me voy a ir tomando las cosas mucho más en serio, porque no quiero llegar a los niveles de la serie anterior, que me mataron tantísimas veces. Llevo una bolsa de tomates en el inventario porque es importantísimo en caso de que nos ataquen. Las semillas de tomate son muy buenas porque puedes plantar un tomate y si el zombi es suficientemente lento, cuando salga la planta, se puede quedar atrás... La he cogido sin querer. O sea, la he cogido. Me la ha traído sin querer la bolsa. Pero a que hubiera molado la historia. Bueno, vamos para adentro y nos preparamos para el frescor. Otra vez. Amigone Funeral Home. ¿Hay algún feral ya de entrada? No, no. No, vaya. No poco. Muy bien. Vaya. La hostia me la tenía que dar. Estaba cantado. Ahí está. Recarga, recarga. Sin miedo. Y ya está. Y a partir de ahora las hostias las doy yo. ¿Vale? Pues qué montón de zombis, ¿no? Menos mal que solo un feral. ¡Boma! ¡Hostia! Esa me ha gustado. No veas si vienen zombies, máquina. Me cago en todo. Mira el chiquitillo. Venga, hombre. Quítate, hombre. Que das pena. Quítate de en medio, chiquillo. A ver, tú te crees. Antes me ha matado uno como tú, la verdad, pero... Me ha pillado desprevenido. Muy bien. Fist Weapon Level Increased. Nivel incrementado. Toma. Toma. Cuidado ahí. Quita de mi cara, hombre. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que saques el arma de verdad? Que yo la saco, eh. Que no la he recargado, creo, por cierto. Y yo otra. Dejad de pegarme, hostias invisibles, de estar fantasma, coño. Me cago en tu putísima vida, eh. A ver, ¿cómo estamos? 71 de salud. Vaya, tengo cuatro vendajes. ¿Para qué vamos a andar con hostias? Vale, me cubro un poquito. Recargo el arma. Por si viene otro feralete. Y... Y vamos a ver. ¡Eh! Pero bueno, ¿qué clase de mierda es esta, hombre? Míralo, otra vez haciéndome... Tu puta madre, eh. Anda que me ha durado el vendaje que me he metido. Su putísima vida. Es que me tengo que poner para que vengan restos, tío. Que si no me hacen los... Los raros. Toma. Ya, 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 ya. Toma, 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 toma. Hostia, viene ahí un cateto. Hostia, este se parece un montón a un zombie de... Pero se parece un montón, vaya. A un zombie de la noche de los muertos vivientes de Tom Sabini, eh. Se parece un montonazo. Pero era más alto, era más alto el de la peli. Este es más pequeñico. Joder. Es wreck zombie, se supone. No le veo yo el parecido, pero bueno. Si lo dice... ¡Ah! Y otra vez con los movimientos de sus muertos. Bueno, la mierda ya. Se ha acabado. Puta casa ya, cabrón. Bueno, Botiquín. Aquí no nos andamos con tonterías, que no quiero morirme otra vez. Morir tres veces... Hombre, a ver. Morir tres veces, pues se morirá algún día, pero... No hoy. Hoy no. No es parte de mi plan. Muy bien. Pues nada, ya hemos visto la primera habitación como... Como ha salido. Hemos empezado bien hoy, eh. Así que, venga. Muy bien. Bueno, vehículos vamos cuatro de doscientos. Joder. Cuatro de doscientos. Oh my God. Bueno, dame un segundillo que quiero mirar una cosa. Quiero mirar una cosa. Con la suerte que tenemos. Ahí está. Gris Monkey. Tenemos que subir técnico. Técnico. Va a poner mono grasiento y que nos empiecen a salir los libros un poquito más... No, en mayor cantidad, porque así vamos a tener moto. Yo creo que ya cuando... Que no vamos a tener moto, vaya. Vamos a tardar mucho. Venga, a ver. Otro que cae, a ver. A ver. Señor. Ah, es pequeñito, ¿no? Era. Era pequeñito. Ya no. Ya no es nada. Vale, sigamos por aquí. ¿Qué fue eso? Ah, lo dejamos que arda, ¿no? Se agacha. Ese se ha agachado. Y claro. Se quema. Se quema un poquito. Tampoco mucho, ¿eh? Ese me la podría haber dado, así que... Venga, qué coño. En los huevos. En los huevos no... No va. Y si no le doy en ningún lado, menos todavía. Bueno, venga, vamos al lío. Que si no... Que si no, voy a estar aquí esta mañana. ¡Tú! ¿Tengo que romper esto yo o no hace falta? No hace falta. Te apuñalo repetidas veces. Y a tu puta casa. Bueno. Ahora sí, con la salud hasta arriba y tal. Pues voy un poquito más tranquilo, la verdad. Y ya me voy a acordar de recargar las armas. De verdad, esto ya... Esto ha sido un lapsus que hemos tenido por ir muy confiado. Porque el mod ha empezado, la verdad, muy facilito. Y me he confiado. Y he ido ya en plan como si esto fuera un paseíto. Y, hombre, ya empiezan a salir ferales muy pronto y ya la cosa varía. Varía bastante. Y hemos escogido una clase. Si hubiéramos pillado otra clase, seguramente lo tendríamos más fácil ahora. Pero... Pues no, no es el caso. Vamos a probar a ir con el arquito. Toma. Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. ¿Y tú qué? Esta no se ha muerto. Eso ya era mucho pedir. Pero... El segundo igual ya no lo ha sentado tan bien. Aquí tenemos al general Papa Frita. Y otro general Papa Frita que se viene. De momento no se muere porque, bueno... Con dos tiros ya... Dos tiros ya sí lo siente, ¿verdad? Eso ya sí... Le sienta regular. Ahí estás tú. Y tenemos la caja... Bueno, tenemos un poli. Que eso sí es un poco más problema. ¡Ay, qué cabrón! Ya me ha hecho el movimiento de la cobra invertida. Me ha hecho el movimiento de la cobra invertida. El poli de los cojones. Así, muy bonito. Hasta que te pegue un tiro y te revienta. ¿A que sí? Pues ya está. Eso es lo que hay. Joder. Hola. ¿Qué? ¿Tienes que romper eso? Ay, qué putada, ¿no? Ah, no. Pues mira. Qué cabrón, ¿eh? Me querías engañar, ¿no? Pues toma. Prueba. Prueba de mis puños. Toma. 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 Misión cumplida. Ahora sí. La caja del lutardo. Muy bien. Lo malo es que, claro, en esta misión sí que hemos gastado balas como un cabrón. Y eso no hay quien lo... Eso no hay quien lo evite. Pero bueno, me ha salido una ametralladora de menos nivel que la que tengo. Lo cual es espectacular. Y nada. Vamos a abrir la cajita esta y nos vamos a entregarla. ¿A qué hora es? Las 2 de la tarde. Nos da tiempo perfectamente a hacer otra misión. Y yo creo que durante la noche pues ya habrá que empezar a trabajar un poquito en otros quehaceres, ¿no? Perfecto. Tenemos una mirilla ahí también. Esto de ahí flotando, ¿qué coño es, tío? ¡Ah, cabrón! Bueno, ya da igual. No pienso subir a por eso. Pues nada. Me han engañado, ¿eh? Me han hecho la técnica del calamar inverso. ¡Oh, my God! Venga, vámonos. Vamos a pillar, a entregar la misión, pillar otra. Y ya durante la noche supongo que nos pondremos a currar ahí para prepararnos para la primera horda. Que ya os digo, repito, día 5. Ya no es el día 7. Puede que venga el día 6 en vez del día 5 porque se puede retrasar un día. Creo que el día puede variar hacia adelante. Hacia atrás no. O sea, creo que el día 4 no. Pero el día 6 sí. Hay una variación de un día. Pero de un día de retraso solo. O eso tengo entendido. Oye, tenemos cervecita por aquí que se me ha olvidado, tío. Que se me ha olvidado la cervecita, hombre. ¿Pero qué haces? Cómprate cervezas ahí de 4 en 4. Campeón. Estaba diciendo yo, qué poco pego. Hombre, claro, si no te estás metiendo ahí el cervezón. Modificación de casco de luz. Bueno, bombas de tubo. En el Tier 2 seguimos con las bombas de tubo. Vaya mierda. Qué asco ha dado. Bueno, eliminar zombies. 600 metros. 600 metros. 600 metros. Una de búsqueda a 400 metros. Esta yo creo que es la más cerca. Esta es la que tenemos más cerquita. Oye, Huge, que eres tela de buena gente. Pero una cosilla que te iba yo a preguntar. Vale, no tiene nada de cuero. De ropa me refiero. Comida. Comida sí que tiene cositas interesantes. Tenemos 6.000 pavos. Hostia, que los repair kits son diferentes, loco. Tengo aquí el repair kit ese que llevo encima, que no sé. Kit de reparación. Ah, este es para bici y vehículos. Luego tenemos el de herramienta, el de armadura y el de arma. Qué hijo de puta. O sea, que ahora tengo que ir con 800 repair kits encima. Te reviento la cara, señor. Bueno. Rifles, armas cortas, bateadores, manos a la forja y athletics. Action skill. No vale caro esto, ¿eh? ¿Y esto qué nos da? Ah, un puntito de action skill points. No sé. Pues nada, familia. Hasta aquí el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Y ya sabéis, sed buenos, seguid vivos y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Besitos. Besitos. Besitos.